Pues estamos conmemorando el Día Internacional del Libro, hoy 23 de abril, y nuestro jardín viene a esta plaza para que la comunidad observe la manera que fomentamos el gusto por la lectura. Estamos con los cuentacuentos, estamos trabajando con un desfile, ya entregaron trípticos, ya tuvimos un museo de cuentos clásicos, y ahorita están en el tendedero de libros, padres de familia están con una escenificación de Teatro Guiñón. ¿La participación tanto de los niños como de los padres de familia cómo fue? Ha sido muy maravillosa porque están muy motivados, el venir a una plaza pública en este espacio, fuera de la habitual que es la escuela, y entonces ellos se sienten motivados y están muy a gusto. ¿Qué traje a la comunidad? Pues que demos a nuestros niños herramientas, ¿verdad?, para que ellos día a día tengan el gusto por la lectura, y así ellos en un futuro sean grandes lectores.